¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo hoy vamos a dar las gracias a la compañía que tenemos aquí, a Rodri, ya lo conocéis y creo que es la semana perfecta para que él viniera a este gran programa. También agradecer a los realizadores, a Vivo Asorte y a Álvaro Richarche. Rodri, partido, bueno, doble partido esta semana, pero uno muy especial para ti. Bueno, buenas noches y sí es verdad que el partido del viernes fue un partido especial contra mis equipos donde tengo muchos amigos y bueno, fue un partido muy bonito en Chapín, de muchas emociones y bueno, por suerte pudimos conseguir los tres puntos. Más de 100 partidos a las espaldas con el escudo del club deportivo Guadalcacín, Rodri. Sí, sí, la verdad que estoy muy agradecido a ese club porque desde que salí de mi etapa juvenil me dio la oportunidad de jugar en tercera división y bueno, ahí he estado tres años muy buenos donde he podido jugar muchos partidos y bueno, gracias a ello creo que estoy aquí hoy en día. Bueno, gracias a ello se forja un jugador como es Rodri y a mí por lo menos, soy claro Rodri, a mí me sorprende, hiciste un partido el viernes brutal para mi punto de vista y yo creo que tú también y quiero que lo digas, no es prepotencia ni nada, sino como te sentiste porque yo te vi muy, muy, muy cómodo en el campo el viernes. Bueno, sí, es verdad que la verdad es que desde el primer día el míster me ha dado toda su confianza y bueno, yo intento aprovechar todos los minutos que estoy en el campo e intento hacer lo mejor posible y bueno, poco a poco es verdad que estoy teniendo más minutos y con mucha más confianza y más ritmo de partido. Y hay que recordar Rodri que el partido, bueno, a priori en la afición se creía que íbamos a meterle ocho a algo a Alcacín, yo acerté una porra que puse 1-0 porque estos son los típicos partidos que sales al campo y te crees que ya está ganado el partido y se demostró que en minuto 30 no entraba la pelota por un gran portero que es Lebrón, para mí de los mejores porteros que hay en esta categoría y segunda vez me atrevo a decir, y de repente pues surge la expulsión, ¿no? Sí, sí, la verdad que a priori no porque la dinámica que venía al Guada con un solo punto sin haber ganado, a lo mejor la gente se creía que iba a ser un partido fácil pero bueno, la verdad que dentro del partido se dio la mala suerte de la expulsión, ¿no? En el minuto 20 o 20 y algo y nos quedamos con uno menos y ya entonces se trastocan un poco los planes y además de eso si le sumamos que tuvimos las ocasiones y estaba Lebrón, tuve un partido muy acertado, pues bueno, nos costó el partido pero bueno, por suerte pudimos conseguir el gol de Jorge y ganar el partido. Rodríguez, ¿qué sentiste? ¿Por qué tuviste ese partido tan cómodo? Bueno, bueno, fue un partido de que en esta semana típica tocaba jugar tres partidos y bueno, el míster digamos rotó un poco, me dio la oportunidad de jugar y la verdad que yo estaba muy ilusionado por ese partido, ¿no? De debutar como titular en Chiapín también y encima contra mis equipos y bueno, creo que estaba cómodo en el campo como tú dices y pudimos sacar el partido delante. La tuvo Gallardo, la mandó a las nubes, que eso es raro en él y bueno, pasamos de capítulo y llegamos a Algeciras. Llegamos a Algeciras y nos encontramos pues bueno, hacer nombramiento a una afición volcada con este equipo una vez más, que fue brutal, ¿no, Rodríguez? Sí, yo creo que la afición que tenemos es una locura, ¿no? Que vayamos al campo que vayamos siempre va a estar acompañándonos y creo que eso nos puede hacer sumar puntos, ¿no? Que estén tanto cuando perdamos como cuando ganamos, estén siempre animándonos y apoyándonos y creo que eso nos da un plus que creo que tienen pocos equipos de esta categoría. El recibimiento de parte del Algeciras, genial, por lo que tengo entendido, todo perfecto y se desarrolla el partido, Rodríguez y bueno, vemos una alineación y un sistema un poco cambiante por parte de Masegosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el míster quiso seguir con la línea del partido de Ceuta, que no salió bien y salimos, digamos, con ese mismo sistema y bueno, creo que el partido, las sensaciones fueron buenas. El equipo hizo un buen partido compitiéndole a un rival que creo que va a estar arriba de tablas, un rival que va a estar arriba de tablas seguro, creo yo. Y bueno, competimos, tuvimos también cuatro o cinco ocasiones para meter gol, pero bueno, así el fútbol, ¿no? Ellos tuvieron una o dos y nos la metieron y bueno, nos venimos un poco jodidos por el resultado, pero bueno, las sensaciones nos fueron malas del todo. Rodríguez y la afición dice, bueno, pero ¿cómo podemos dejar en el banquillo a Heredia, a Bello y a Adrián Gallardo, no? ¿Cómo se sentó eso en los titulares, no? Porque, hombre, estamos hablando de que son tres estandartas ahora mismo dentro del once titular de la plantilla, no? Yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva que creo que cualquiera está preparado para jugar y bueno, en este caso el míster quiso poner esa alineación, sus motivos tiene y creo que es eso, que todo el mundo está preparado para jugar y hacerlo perfecto y creo que no hay problema porque también veníamos de esta semana tres partidos y creo que puede ser necesaria esa rotación. Rodríguez, nada más salir, la tenemos, la tenemos y si esa pelotita llega a haber entrado, ¿cambia el partido? O sea, claro, creo que fue la primera jugada del partido, que se la pasé yo a Juan Gómez y Juan Gómez entró y creo que fue Javi que remató y bueno, si metemos esa, cambia el partido seguro. Bueno, también hubiera cambiado el partido con ese larguero de Javi Casares. Es que eso, es que tuvimos tres, cuatro ocasiones claras que no quiso entrar ya la pelota, pero bueno, así es fútbol y no queda otra que seguir trabajando. Esto me recuerda al larguero de Utrera, de Jorge Herrero, que si esa pelota llega a entrar, todo cambia. Sí, es que además creo que fue un minuto después del larguero de Javi cuando nos hacen el gol y cambió el partido totalmente, ¿no? De ponernos 0-1 a ponernos 1-0 y bueno. Pueden criticarnos por lo que quieran, Rodri, pero está claro que el juego del equipo se basa en que la pelotita entra, ¿no? El equipo está jugando muy bien, la afición está muy contenta con la imagen se gana o se pierda y creo que eso se está demostrando en todo, ¿no? En el cariño que se está dando, en absolutamente todo. Pues nada, Rodri, ¿algo más que decir a esa audiencia que está deseando escucharte, no? Nada, nada, ha sido un placer estar aquí y bueno, animar a la afición que siga así y que seguro que estando junto tanto afición como equipo vamos a hacer algo importante este año. Rodri, mójate, ¿de aquí a Navidades en qué puesto estamos? Yo creo que es complicado decir un puesto, ¿no? Bueno, ¿qué tú crees? Específico, yo espero que estemos ahí arriba, ¿no? Luchando con los grandes equipos y bueno, yo creo que sí, confío que vamos a estar ahí. Yo digo que vas a acertar en que estamos arriba, pero eso no me vale. ¿Del uno al seis, en cuál vamos a estar? Si tengo que decir uno, por mí ojalá subiéramos el primero, ¿no? Pero creo que es muy difícil por eso porque hay muchos equipos de mucho nivel y bueno, ojalá subiéramos el primero, pero yo te digo que vamos a estar ahí arriba y espero que sí. Bueno, yo me voy a mojar, yo digo que vamos a estar los segundos. Ojalá, ojalá, también me vale. Y el primero será el Betisbe. Ojo, ¿eh? Ojo que ese equipo todavía, el juego y los resultados no van acorde con el puesto en el que estás. Pues nada, Rodri, muchas gracias y vamos a dar un saltito a publicidad y ahora estamos con el siguiente invitado. ¿Tienes una empresa o negocio local en Jerez? ¿Te gustaría hacer la mejor publicidad al mejor precio? El Jerez Deportivo Fútbol Club te lo pone fácil. Ponemos a disposición de tu marca o empresa todo tipo de soportes publicitarios, desde vallas en Chapin, hasta Twitter, Facebook o el formato que más se adapta a tus necesidades. Escríbenos al correo electrónico info arroba jerezdeportivofc.com o llámanos al 956 11 22 32. Éstate en forada, tu papel vuelve a ser lo más importante. Aprovecha el tirón mediático del Jerez y te ayudamos a promocionarte. Asadores Grupo Ranave es tu asador de pollos querecista. Ya sabes que te ofrecemos la mejor comida casera para llevar, desde nuestros pollos asados, pescado frito, aliños, frituras, guisos y mucho más. Una alineación de lujo formada en la portería por el asador La Granja, frente al complejo deportivo La Granja. En línea defensiva, el asador Pollo Caminos, repartiendo la bola. El asador Las Adelfas, cocinando en la juego. El asador Parque Atlántico, entrará por banda. El asador Los Cedros y en la punta del ataque, el asador Merca 80. ¡Os esperamos en Asadores Ranave! No olvides seguir al Jerez Deportivo Fútbol Club en sus diferentes perfiles oficiales. ¿Quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal JerezTV? ¿Necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o visitar nuestra web jerezdeportivofc.com ¡Siente los colores y vístelos! Pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas. Chándal por 44,90 euros, camiseta por 39,90, chaquetón 45 euros, chupasquero 17,90 o el polo por 18,90. También disponemos de sudaderas de entrenamiento, calzonas de juego, mochilas y, como no, la nueva bufanda por 8,90. No dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras, número 1, local 23, frente al fondo sur de Chapín. Tras la vuelta de publicidad, pues familia, tengo varias noticias, ¿vale? Unas buenas y otras menos buenas. Las menos buenas es que el día 1 de noviembre jugamos en casa y el día 2, el día 1, o sea, no va a ocurrir nada. Jugamos en casa en Chapín, en el templo, pero el día 2 comienza la resiembra, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el club ya está manejando varias opciones para exiliarnos. Existen varias opciones, como ya sabéis, la juventud, Rota, bueno, no soy yo quien para decirlo. Y ya llegará el momento y el día en el cual se diga hora y lugar donde se jugarán esos partidos. Y ahora la gran sorpresa que obtenemos, porque desde aquí, desde tiempo, Jerecitas, desde el club, queremos mimar a nuestra audiencia. Y vamos a sortear semanalmente, semanalmente, Jerecitas, vamos a sortear un bono con todo incluido del gimnasio Corner 4. Pero esa no es sola la sorpresa, también vamos a sortear un mes entero, ¿vale? Para cursos de natación para niños. Entonces, vamos por partes, ¿no? En este caso, semanalmente vamos a lanzar una pregunta ahora mismo para la semana que viene. La semana que viene lanzaremos otra diferente y así constantemente todas las semanas. ¿Cómo se hará el ganador? Entre los que acierten la pregunta, se hará un sorteo. Sacaremos el papelito ganador y diremos el nombre. Nos pondremos en contacto y le daremos la tarjeta regalo de la semana. Vamos a lanzar la pregunta. ¿Cuál fue la primera tarjeta amarilla que recibió el Jerez Deportivo en Algeciras? Y la pregunta de los niños, que la diremos el 5 de noviembre, lo sortaremos entre los ganadores. ¿En qué puesto se encontrará el Jerez Deportivo justo ese fin de semana antes del 5 de noviembre? Lo mismo, entre los ganadores, daremos el sorteo. Y ahora, os dejo con el resumen de Algeciras, que menudo partidazo. ¡Gracias! 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 Hombre, yo, aparte de que el programa lo estoy viendo en directo y lo estoy viendo muy interesante, lo veo un aliciente tanto como para seguir al club como para seguir al programa. Tenéis que comentar ahora mismo en directo, familia, tenéis que comentar, recuerda, la tarjeta amarilla, ¿cuál fue en Algeciras? ¿Cuál fue la primera tarjeta que recibió el Jerez Deportivo? Vamos, si tú estuvieras en tu casa Aime ahora mismo... Yo estaría escribiendo ya. Si no lo sabes, lo buscarías, te informarías e intentarías conseguir esa semana completa en Corner 4, ¿no? Google lo sabe todo y estamos a un clic. Sobre todo agradecer a Gaby y a Gignasio Corner 4 ese detalle que ha tenido con el Jerez Deportivo y con nosotros. Así que, bueno, Jaime, aterrizas en Jerez con una ilusión que es jugar en el Jerez Toyota Animauto. Pues sí, hombre, después de, como hemos hablado, un periplo por Italia, que realmente era mi primera experiencia en fútbol sala, llegaba del fútbol 11, pues realmente la ilusión a mí que me hacía era poder defender los colores del equipo de esta gran ciudad que tenemos, ¿no? Llegas al Ruiz Mateo y, bueno, es un poco de indecisión, ¿no?, en tu presencia en el Ruiz Mateo, porque decía aquí yo es que no sé qué va a pasar, si me quedaré, si no me quedaré, qué ocurrirá. Un poco de fatiga se pasa, Jaime, cuando estás entrenando o haces una pretemporada y no tienes seguro que te vayas a quedar, ¿no? Bueno, sí, claro, tú lo sabes de primera mano que lo comentaba contigo, como gran amigo que eres. Y, bueno, la incertidumbre que tenía ahí porque yo comencé la pretemporada a prueba, como bien se dice. Y, bueno, pero realmente había muchos más compitiendo y le agradezco muchísimo la oportunidad que me está dando tanto Fernando como Juan Carlos y todo el club que me dieron la oportunidad, lo vieron claro, me lo comentaron y la verdad es que sí, se pasa mal, pero súper agradecido. Conseguiste tu primer objetivo, que de eso se basa la vida, de conseguir ilusiones, y esta es una de ellas. ¿Debutas? La, hombre, las sensaciones son totalmente diferentes. Yo no sé cómo se ve de fuera, pero estar dentro de la pista del Ruy Mateo es otra sensación totalmente diferente a cualquier otro campo. Ese ruido, ese murmullo que hay, esa afición dándolo todo, los vellos de punta. Surgen bajas dentro de la plantilla, paquitos, etcétera, pero llegan otras altas, como eres tú en este caso, como es un gran Toto, ¿no?, que le tengo mucho aprecio y creo que nos va a dar, vamos, nos va a dar muchos días de gloria a este jerezismo del fútbol sala. ¿Cómo estás viendo a Toto, Jaime? Hombre, a Toto se le nota en la personalidad y en el campo, sobre todo eso, que tiene una gran personalidad. Él sale y lo tiene todo claro y sabe lo que tiene que hacer y sabe cuándo tiene que tirar al equipo, cuándo no, y todo el bagaje que lleva detrás. Tiene muchísimas cosas, como todo aficionado al fútbol sala de jerez sabrá, tiene muchas cosas que lo hacen diferente al resto del equipo y ya estamos empezando a disfrutar de él, ¿no? Venimos, Jaime, de tener casi una victoria en los labios. A falta de 30 segundos, ¿no?, nos empatan. Como tú bien dices, nos vinimos con la miel en los labios, es un partido muy trabajado allí en peligros, que es que es un campo de los más difíciles de la categoría, con un equipo bastante consolidado y conseguimos sacar adelante el partido hasta la fase final. Y, bueno, el fútbol sala es así. Ya nos quitó contra Jerez con el portero jugador en los últimos minutos dos puntos, nos lo volvió a dar en Carranque, también en los últimos seis minutos, no hizo falta portero jugador, pero le dimos la vuelta al partido. Y ahora, pues, lo que es el fútbol sala, la bendita locura. Quiero nombrar, Jaime, que este fútbol sala hay que hacer mucho hincapié y mucho mérito en que el famoso Talavera que nos quitó el ascenso va líder en segunda división. Sí. Hombre, aquí en Jerez no somos conscientes del mérito que tiene lo que se está haciendo aquí y lo que se está trabajando, tanto por parte de Fernando, de Vilo, los directivos que lo dan todo por el club, sin ningún miramiento personal y ningún interés. Y después, pues, los jugadores y el cuerpo técnico, compitiendo contra, como bien dice nuestro míster, haciéndole pagar a otros club, el derecho estaría ahí arriba. Si alguien quiere estar ahí arriba, lo tiene que pagar. Me costa ese, vamos, son almas que se entrega sin nada a cambio, como son Fernando, Vilo, y le tengo un gran aprecio a ellos, y ellos lo saben. Y, bueno, Jaime, ¿cómo viviste ese gran partido y ese gran mérito que se consiguió el año pasado, como es la Copa del Rey? Hombre, pues, fue un momento muy especial. Por desgracia no pude jugar, lo tengo que comentar, pero... Perdón, Jaime, la decisión del míster fue que jugaran los del año pasado, que fueron los que consiguieron, ¿no? Sí, sí, porque eso fue... es un mérito, es una... que se consiguió el año pasado, con los... que daré los tres primeros puestos, que te da opción a jugar la Copa del Rey. Hombre, pues, yo lo veo súper lógico, que todos los componentes de la plantilla del año pasado eran los que se merecen jugar. Y entonces, lo tuve... dado que no pude jugar, lo tuve que vivir desde la grada. Y... impresionante, vamos. Una entrada espectacular y... Pues, mira, ahora que estamos vamos a dar paso a los goles de ese partido y volvemos en unos segundos. ¡Gracias! 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 ¡Vaya goles, Jaime! ¡Vaya tensión! ¿Cómo se vive en el fútbol sala? Nada que ver con el fútbol once, ¿eh? Hombre, yo invito y animo desde aquí a todo el mundo que se pase por allí todos los fines de semana, porque aunque no lleven la camiseta del Betis, ya hay equipos y jugadores de mucho nivel y se puede disfrutar muchísimo. Hombre, yo pienso, Jaime, que para ir a ver el fútbol al Ruy Mateo porque viene el Betis, a mí me parece, voy a dar mi opinión, que me voy a mojar, me parece triste. Yo pienso que no hay que ir a ver al Betis, ¿no? Hay que ir a ver a ese Jerez, que esos chavales están sin cobrar ni un euro y se parten la cara todos los partidos. Pues como tú lo dices, tiene un mérito grandísimo y aquí no podemos esperar, el club tiene que crecer conforme con la afición de la mano. Y aquí la gente no puede esperar un club en primera o en segunda para ir a verlo. Y gracias a Dios tenemos que un apoyo detrás grandísimo de la afición, pero tiene que ir a más como el partido del Betis, que era el estadio pleno y lleno completo. Si queremos que vengan grandes camisetas al Ruy Mateo, hay que apoyar en los malos momentos a este equipo. Y no estamos hablando de solamente Talavera o Real Betis, ¿no? Estamos hablando de cuando vienen equipos que se llame Puyuyo del Condado, por decir tu nombre. Además, insisto en que cada fin de semana es un espectáculo. Aquel que vaya lo sabe, y el que no vaya, pues le animo que vaya. Vamos a animar a la gente que no se saca el canes de socios a que se saque... 20 oritos, 30, ¿no? Lo que nos gastamos cenando una noche del lunes, del martes, del miércoles, del viernes. El año entero. El año entero para ver a Jaime Lorente, que está viniendo de... El churrero, ¿te llaman? No, he dado la entrevista que tuve con Álvaro. Solté una frase y bueno, no, sobre todo son mis amigos que se ponen en la grada y cuando salgo se ponen churrero. Se la dedico desde aquí, un saludo a mis amigos. Salte, Jaime. ¿Quieres nombrar algún amigo, algún saludo? No, hombre, en especial a Manu Julio, que formó parte del equipo y siempre lleva detrás toda la pandilla. A partir de ahora, familia, cuando salga al terreno, el churrero, por favor. Churrero. Bueno, Jaime, quitando anécdotas. Mójate, ¿algún puesto crees que vamos a conseguir este año? Hombre, nuestro objetivo sería, o lo que nos encantaría sería volver a lograr la Copa del Rey. El objetivo de estar el año que viene en Copa del Rey. Por desgracia, el formato y la modalidad que tiene esta liga solo permite al primero entrar en fase de playoff. Es una pena. Si no, podríamos intentar luchar por ese objetivo. Pero bueno, dada cómo está estructurada la liga, la Copa del Rey sería lo más bonito. Y no nos vamos a poner límites, por supuesto. Bueno, quiero recordar, y ahora te voy a hacer una pregunta, Jaime, que el sábado en el Ruy Mateo, a las seis jugamos contra el Melistar. Partida. Todo el mundo al Ruy Mateo los sábados de familia. Recordad, ni Betis ve ni nada, ni Betis ni Real Madrid. Hay que llenar el Ruy Mateo todos los sábados para conseguir estar en primera división, que es el objetivo de esta familia. Bueno, Jaime, una pregunta. Me gustaría que me dijeras por qué entonces aparece, cuando la gente, los socios entran a ver la clasificación del fútbol sala, por qué el primero aparece en verde y el segundo y el tercero en azul. Claro, lo que acabo de explicar, el primero es el que entra en play-off de ascenso, que hay seis grupos y se hacen tres eliminatorias directas. ¿El año pasado no pasó? Y los otros dos entran en Copa del Rey, que es la oportunidad que tuvimos de jugar el miércoles pasado ante el verde. ¿Tú crees que lo conseguiremos entonces, la Copa del Rey, este año? Hombre, partido a partido, la ilusión está y, como el año anterior, muchas caras nuevas, muchos se van, queda esa duda de, bueno, se ha ido tal y tal. Yo creo que no hay jugadores ni mejores ni peores, hay con características diferentes. Y como el año pasado se ha apostado por el grupo, este año se sigue apostando por lo mismo y con trabajo, pues yo creo que ahí vamos a estar. Y si sobre todo nos toca el bono semanal de Corner 4, que están comentando ahora mismo la audiencia, Jaime, entonces ya se consiguen los play-off de ascenso, señores, porque te me van a poner fuerte, fuerte, ¿eh? Así que, Jaime, bueno, tengo que lanzar la pregunta que lo dijimos antes. También hay otra pregunta que es hasta el día 5 de noviembre, el curso para los niños de natación. ¿En qué posición estaremos en la tabla? Os hablo del fútbol, del primer equipo, del fútbol once, del que juega en Chapín. ¿En qué posición estará justo antes del 5 de noviembre el Jerez Deportivo en la clasificación? También puedes comentar, seguirán guardando todos los comentarios con el nombre correspondiente para ese sorteo, que también se hará en unos 16-17 días. Bueno, desde aquí, gracias también al Corner 4, que nos brinda la oportunidad al equipo de fútbol sala de poder ir a sus instalaciones. Mira por dónde lo vinculado que está Gaby y este gimnasio con el Jerez Cismo. Y, Jaime, ya para terminar, ¿alguna noticia, algún jugador relevante de esta plantilla? ¿Algo que crees que esta afición tenga que descubrir todavía? Hombre, yo creo que los jugadores nuevos tienen mucho que dar todavía. Que eso que hay gente, a lo mejor en la afición, que echa de menos jugadores del año pasado. Pero como tú bien has mencionado antes, jugadores como Toto, que... Es su segundo partido y ya se le va viendo que puede aportar cosas muy diferentes, ¿no? Después, tanto Samuel como Moy. Samuel está aportando ya muchos goles, Moy también. Yo creo que van a venir cosas muy buenas con el tiempo y conforme nos vayamos conociendo. Pues familia, lo dicho, el sábado os espero en el Ruin Mateo a las 6 de la tarde. Y el lunes os esperamos aquí, a las 9 de la noche, en Tiempo Jerez Cista. Y daremos el primer ganador de la primera semana del sorteo. Y recuerda, tenéis que estar enchufados. Díselo a tu amigo, a tu primo, a quien quieras, que toda la semana aquí, en Tiempo Jerez Cista, sortearemos una semana gratis en Corner 4, que me trabo con la lengua, con todo completo. Buenas noches.